Hoy les muestro la verdad de Dios para los caídos en sueños Creando una filosofía con rotos recuerdos que no están Son estos niñatidos, son estos niñatidos Son estos niñatidos, son estos niñatidos Suspiración dejada crear, por lengua criminal Lo mejor de mí no he visto jamás Si me amas déjame Si me amas déjame Mis palabras quedan cicatrizadas Por miedo a ser desechadas Lo que gasto encima tuyo ya basta Por miedo a desecharlas de acá Oh, 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 oh Soy el pobre de la vida, soy el pobre de la vida Oh, 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 oh Soy el pobre de la vida, soy el pobre de la vida Hoy les muestro la verdad de Dios para cultos, torpes, bastardos Declarando su apostasía que fue hecha por malos creyentes Oh, 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 oh Soy el pobre de la vida, soy el pobre de la vida Si el mundo se empezará a acabar Ven a enterrarme en paz No me rendiré sin batallar Si me amas déjame Si me amas déjame Mis palabras quedan cicatrizadas Por miedo a ser desechadas Lo que gasto encima tuyo ya basta Por miedo a desecharlas de acá Por miedo a ser desechadas Por miedo a desecharlas de acá Por miedo a ser desechadas Por miedo a desecharlas de acá Por miedo a ser desecharlas de acá